Vamos a beser Tenemos los cancún, lo que quieras homie En vez de ser tenemos pura calidad Tenemos los honores de la actualidad Vamos a beser, vamos a beser Vamos a beser, vos tenés que conocer Vamos a beser, vamos a beser Vamos a beser, que te quedarás con él